Esto es muy importante, o sea, hacerle por ahí para nosotros un mimo a las leonas del club. Bueno, eso se le hizo un pequeño obsequio cuando terminamos la reunión, el día 7 que hicimos la reunión. Bueno, agasajamos con un pequeño obsequio a las mujeres leonas del club. Bueno, después del día 8 nos fuimos a los hogares de ancianos. Hay distintos, o sea, nos agrupamos entre 3 o 4 leones y fuimos a distintos lugares. Bueno, les llevamos torta y, bueno, charlamos un rato con ellos. La verdad que nos ha quedado muy linda, muy linda tomar esa decisión de ir a los hogares porque la verdad que ellos están esperando a alguien que vaya a charlar con ellos, a que esté un ratito con ellos. Y más, les llevamos torta, así que está muy contenta de esa actividad. Y bueno, para el Día de la Mujer también le hicimos un homenaje, también le dimos un reconocimiento a Milagros Nota, que es bombero, que fue a apagar los incendios del sur, ¿no es cierto?, allá en el parque Los Alerces. O sea, que ahí estuvo ella trabajando. Entonces le hicimos también un reconocimiento a ella, que fue muy lindo, que es algo nuevo que por ahí vamos haciendo y vamos tratando de ir haciendo algún reconocimiento a la mujer que trabaje en la ciudad, que esté haciendo estas cosas. Aparte que ser bombero no es una actividad que por ahí, años atrás era impensable. Que lo haga una mujer, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy, la igualdad a las mujeres, yo creo que en ese sentido, en poder trabajar, hacer las cosas de los hombres, eso hay que rescatarlo y valorarlo mucho, ¿cierto?